Mi abuela antes de viajar hasta el infinito y más allá, siempre me contaba cuentos. Ahora, como ya he aprendido a leer, me lo repito cada noche antes de irme a dormir. Ella era la persona más guay del planeta. No es tan pequeño como la semilla, pero al igual que ella, almacena mucha vida. No sé si lo sabías, pero aquí vivimos un millón seiscientos sesenta y seis mil quinientas setenta y seis especies diferentes. Resbala la lava de la mano humana por la ladera de la montaña. A su paso cambia el color de la selva, destiñendo los humedales. Se nos pide que miremos profundamente al significado de nuestras vidas. Ahora no es el momento de esconderse o ser humilde. Reina de la armonía, madre de la naturaleza, reserva íntegra de la humanidad, Virgen y prolífica, salvaje.